Corazón, no encontramos rosca. No te preocupes, yo te voy a preparar una. ¿A poco? Claro que sí, mira, aquí ya tengo todos los ingredientes. Vamos a empezar con los huevos, los vamos a mezclar. Son cinco huevos. ¿Con todo y yema? Sí, con todo y yema completitos. Es una barrita de mantequilla completa y es una taza y media de azúcar. Ah, pues siempre lleva azúcar, ¿no? Lleva una cucharadita de vainilla y una tizquita de sal. Ándale. Esto lo vamos a batir. ¿Qué tanto tiempo? Pues hasta que se integren bien todos los ingredientes. Ok. Ahí va. Le voy a integrar media taza de aceite. ¿Aceite de cocina? A aceite de cocina. Ok, para que quede como las mantecadas. Ándale. En este punto le vamos a agregar una taza de leche. Tiene que ser leche templada, no helada. Ok. Leche entera. Entera, sí. Le vamos a poner son tres tazas de harina. Le la vamos a poner poco a poquito. Esa harina es todo mucho. Ya le pusimos toda la harina. Las tres tazas le vamos a poner una cucharada y media de polvo para hornear. Ay, ay, ay. Y por último le vamos a poner la ralladura de dos naranjas. Esta le va a aportar aroma, sabor y color. Ok. ¿Es naranja fresca? Sí, es naranja fresca, recién ralladita. Ya quedó lista la mezcla, mira. Y recuerden que siempre debemos tener con anticipación engrasado y enharinado nuestro molde para que no se nos pegue nada. ¿Con qué se engrasa? Con mantequilla. Ah, ok. Puede ser mantequilla, manteca, vegetal. Vamos a agregar la mezcla. Que te fuera quedando bien. ¿Tú crees? No, pues si te tiene que quedar bien. ¿Eh? ¿Quedó a la mitad? No, es que se va a hinchar. Ah, pues iba. Sí, si la llenamos se nos derrama. Ok, entonces. Ya va al horno. ¿Ya? ¿Al horno? Ya va al horno. Se va a meter a 200 grados o 180, 50 minutos. 50 minutitos. Sí, pero al final le vamos a rectificar el tiempo. Ok. Va para adentro. Después de 50 minutos vamos a hacer la prueba del palito, mira. Si sale limpio y seco es porque está lista ya, mira, y salió limpiecito. Entonces va para afuera. Ya va para afuera. Échala pues. Qué bien te quedó. Mira, la acabamos de sacar y tenemos que aprovechar que está calientita para agregarle un jarabe que preparamos de jugo de naranja natural con un poquitito de azúcar. Ah, ese nada más es para que agarre saborcito. Sí. Y que no quede nada reseca. Ah, ok. Mira, la vamos a bañar y ahorita que la volteemos también la vamos a poner en la parte de abajo. ¿Y si se irá a desmoldar bien o qué? Esperemos que sí. Entonces nos esperamos a que chupe bien toda esa agua, ¿no? Sí, así es. Vamos a aprovechar que el pan está blandito. Para agregarle, le vamos a meter los monitos, mira. Ponle dos juntos, ponle dos juntos. ¿Dos juntos? Ahí va, ahí va otro. Ándale. Pobre el que le toque. Aquí va a ver, lo voy a zambutir. Para que no se escape. ¿Le vamos a meter cuántos? ¿Uno, seis, siete? Pues yo digo que varios, ¿no? Para que no le toque de mucho los tamales al que le toquen. Que se compartan el gasto. Que se compartan. Ándale. Pero pónselos así, ponle otro allá y listo. Ya con otro. Ándale. Déjale yo. Sí, porque van a decir, ah, están todos juntos. Para que no se lo esperen ese. Bueno, ahora lo vamos a desmoldar. ¿Crees que se desmolde bien? Creo que sí. Vas a utilizar el plato giratorio. Lo vamos a poner aquí. Ok. Ya tapadito. Está, ¿verdad? Centrada. Y lo vamos a voltear. Listo. Parece que ya se escuchó. Parece que ya se escuchó. A ver. No puedo con los guantes. A ver si no me quemo. Debe estar bien caliente. ¿Listo? Ah, bárbara. Y aquí vamos a aprovechar para darle otra bañadita con el jarabe. Ah, bárbara. Qué machín te quedó. ¿Cómo la ves, carnalillo? No, me parece reposteraz. Oye. Pienso que no estudié. ¿Dónde quedaron los monitos? Dime de una vez. No, no, no. No sabemos. No se sabe. Ah, qué bien. Vamos a esperar unos cinco minutitos a que enfríe para decorarla. Fierro. Mira. Se llegó el momento de decorarla y yo aquí le voy a poner mermelada de fresa, mira. La mermelada es para cuando le pongamos los demás ingredientes para que se peguen ahí, que no se resbalen, que no se nos muevan. Ok. Pero igual la mermelada que ustedes gusten, de piña, de fresa, de mango, lo que ustedes quieran. Pues mira, esta es una rosca de emergencia, se podría decir. Ándale. Como ahorita que no encontramos nosotros. No encontramos rosca, pues hicimos la propia y la podemos hacer a como nosotros queramos. Dicen que las roscas originales son las de, las de pan, ¿verdad? Sí, las de pan. Estas son más fresonas, pero no dejan de estar ricas y son el pretexto perfecto para pasarla bien. Mira, yo aquí tengo unas rodajitas de naranja. Ok. Y estas naranjas las pusimos en un sartén, les pusimos una media tacita de agua y una cucharadita de azúcar. Ok. Para que queden como en almíbar. Listo. Vamos a poner unas cerecitas. Cereza. Ándale. Ahí está. Aquí hay fruta seca, ¿verdad? Sí. Y está como, como azucarada también. Está cristalizada. Sí, cristalizada. Le vamos a poner unos trocitos. Oye, te quedó bien, Corti, güey. Claro, mi amor. Falta probarlo ahorita. Lo más importante, el sabor. Y por aquí tengo unas pasitas. También le vamos a poner unas aquí. Ciruelas. Ciruela pasa. Ándale. Ahí está. Un poquitín de coco rallado. No, pues ya, ya cumple, ya cumple como rosca, ya cumple. Te faltó una cereza acá. O una, una pasita. Una pasita. Sí, mija, pues todos queremos agarrar pasa. Ahí está. Y aquí tenemos semillitas. Le vamos a poner unas poquitas también. Ustedes la pueden decorar, chavalos. Si tienen ate, pues le ponen ate. Higo. Los ingredientes que lleva la otra rosca, ¿va? Sí. Nosotros aquí experimentamos con esta. ¿Qué tal quedó? Quedó muy bonita, ¿eh? Hay que probarla ahora sí. Mira, mira. Y no me acuerdo dónde quedó el muñeco. Se le salieron los dos muñecos, carnal. Aquí está. Bueno, voy a cortar un pedazo, carnal. Y al que le toque mono, pues le van a tocar los... Los tamales, ¿verdad? Voy a cortarle aquí, mira, para no batallar. Vámonos. Si toca mono este lado a este, o se asoma tantito, ya te tocó. Ya bailaste, pues. Ya te tocó. ¡Ira! ¡Ira! Se le ven las patitas, carnal. Se le ven las patitas. Y somos como 24 personas a la casa, carnal. Ay, qué rico huele a naranja. ¿A poco sí? Sí, machín. Bueno, sírvete, carnal. Le toco tu pedacito. Por favor. Así para no verme tanganón, carnal. Un pedacito nomás. Ojalá estés junto un bono. Un pedacito. Ay, cómo tiene el suerte lo que no se vaya, mira. ¿No te tocó mono? Sí, nada. Oye, ¿y el pedazón que agarraste? Me chacalía. Un pedacito de la cama. A ver. Ay, sí huele. Qué rico va, qué rico. Bueno. Una mordida y un pedacito de leche, ¿cómo la ves? Está, está, me parece bien. Ahí va. Está bien bueno. Está cosita medio. Brío. Está bien poderosa, carnal. A ver, vamos a hacerle a nosotros la misma. ¿Y qué dice la gente cuando te tocan bonito? Ay, es de la buena suerte. Y dice, mentira. Te toca pagar los tamales. Embarcadón, madre. Embarcadón. Está bien buena, carnal. Se le ve la ralladura de naranja. Así es. Me estoy agregando, me estoy agregando. Me estoy agregando. Está bien buena la leche con hielo, carnal. Es lo máximo, eh. Un panecito, un vasito de leche con hielo. Gordi, güey, te sacaste un día, la neta, eh. Eh, y está calientito todavía. La neta que sí está bien buenísimo. Y no me van a dar. Sí, ahorita estamos en un besito. Bye. Bye. Vámonos.